No solo representantes de países extranjeros o instituciones transnacionales, sino la misma sociedad boliviana. El gobierno en su intencionalidad abierta y su propósito de nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, quiere demostrar que es totalmente autosuficiente, no está cumpliendo porque paralelamente existe un incentivo encubierto que toda la sociedad boliviana conoce al cultivo de la hoja de coca excedentaria que va al narcotráfico. Y por ende que eso repercute en la producción mayor de droga. Ya Bolivia no solo es un país de tránsito, como se pretende hacer parecer, sino las mismas noticias vienen de Europa y otros países del mundo que se decomisa droga etiquetada Bolivia. De tal manera que tenemos la información de que existen carteles internacionales en Bolivia, por eso repercute en la violencia y en la inseguridad ciudadana. Yo estoy de acuerdo con ese informe y el gobierno tendrá que analizar y aceptar de que no es totalmente autosuficiente como para enfrentar la lucha ante organizaciones tan grandes que se dedican al tráfico de drogas. Es necesario no más aceptar la ayuda del exterior.